muy buen día señores ahora mismo estoy grabando un vídeo si se dan cuenta en la parte de abajo va un avión el de abajo es un avión y los que están arriba es una esfera de luz con una nave de los hermanos el de abajo es un avión voy a girar la cámara el de abajo es un avión y el de arriba es una esfera de luz mira, aún se sigue viendo el avión mira, arriba la nave y abajo el avión mira, esa es la nave y ese es el avión ok vale vale Gracias por ver el video.